La atención a Tango con mucho espacio, puede encarar a Sergio Ramos, se le va por dentro, vuelve a López, pero de juego por tu miedo, el Mallorca, gol, el Mallorca ha visto la caba de abrir el marcado, el Mallorca se adelanta en el Santiago de Rameos. Uy, 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 mal asunto, mal asunto, me parece que va al Míster, si es una lesión muscular y lo parece, no creo que pueda seguir, le necesitaba a él y tiene una lesión muscular antes de la media hora de partido que le va a obligar a ser relevado. Bueno, el público gritando, guti, 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 reclama guti. Se acaba la primera mitad, el Madrid pierde en el Bernabéu 0-1, ahora mismo, en estos instantes, en la Liga hay un campeón y es el Barça. Comienza, según la parte, mueve la pelota de Mallorca. Bueno, Meral Arango buscando la entrada, Valera, Valera con peligro, Valera puede rematar, fuera. Campa Raúl en el primer palo, gol en el segundo, el palo, se ha estrellado en la cruzeta. Dos atacantes, tres defensores, en el otro también te ataca, Valera se va, y de qué manera, ahí va Valera, ahora es Sergio Ramos, el último último. Bueno, juega en corto para Higuaín, que viene Higuaín, ahí va el pase de la muerte. Empieza el partido, Río de Madrid. 30 de la segunda mitad. El Madrid necesita un gol y Becker se come las botas. Pesa el paso por él, ahí está Diarraba, por él, Robinho de nuevo, Diarraba en el área. Tiene una gana de Filipe. Tiene una gana de Filipe. de todo el partido. ¡Suscríbete al partido! ¡Suscríbete al partido! ¡Suscríbete al partido!